Como decía Stephen Hawking, la inteligencia es la habilidad para adaptarse a los cambios. Y en BMW se lo han tomado muy a pecho. Su respuesta para todos esos cambios es el revolucionario I-8. Un híbrido simplemente diferente. El fuego, la pólvora, el ferrocarril, el teléfono, la electricidad, el automóvil, la llegada del hombre a la luna. Hay acontecimientos que marcan un antes y un después, hechos capaces de cambiar la historia. El microcosmos del automóvil también ha forjado su futuro a través de logros e inventos que nos llevan a un progreso infinito. El neumático, el motor de explosión, la producción en cadena, la aerodinámica... Sería interminable citarlos todos. Este coche es el nuevo BMW I-8. Es espectacular, diferente. Tanto que puede llegar a cambiar la forma de entender los deportivos. Porque es un híbrido. El primer superdeportivo híbrido de gran serie. Parece un concept car más que un coche de verdad. Un prototipo de salón legalizado para rodar por la calle. Pero es real. Está a la venta. Con esa forma en que se abren las puertas. Pocos coches han pasado de ser una propuesta de futuro a la realidad tan fielmente como el I-8. Aunque resulte increíble, no acaba de salir de una película de ciencia ficción. Pero sí protagonizó una. Misión imposible 4. Afortunadamente, ya no hace falta ser Tom Cruise para conducirlo. No te cansas de disfrutar cuando lo observas. Entonces te imaginas hasta dónde puede llegar. Con la fibra de carbón a la vista. Con sus formas de nave espacial. Cada detalle que vas descubriendo en él despierta pasión. Avances como el sistema de iluminación impresionan. Tres diodos láser emiten haces de luz azul. Y una lente especial dirige estos rayos hacia un contenedor de fósforo fluorescente que por un proceso de estimulación transforma y filtra la luz original. Sin duda es algo simplemente revolucionario. Sin embargo, al entrar desaparece parte de la magia. La palanca de cambios, la consola central, la pantalla son iguales a las de otros BMW. No es justo que te rompan la ilusión de esa forma. Es una pena. Afortunadamente, cuando analizas toda la información del cuadro de mandos, cuando pasas por todas las pantallas, te das cuenta de la cantidad de posibilidades que tiene el coche. El i8 es muy distinto. Su sofisticada tecnología marca la diferencia. Aunque parezca mentira, ni tiene un motor V8 ni un V6. Solo hay un tres cilindros de gasolina, pero y aquí está la gracia con 231 caballos conectado al tren trasero y otro eléctrico en el tren delantero con otros 131. Aunque parece poca potencia, la aceleración impresiona. El coche planea sobre cada curva. Estamos ante una nueva era entre los deportivos. El i8 te hace sentir las cosas de otra manera. Te lleva a entender las prestaciones de forma muy distinta. Puedes dejar que sea el propio coche el que decida qué motor utilizar o ir un paso más allá moviendo la palanca de cambios hacia la izquierda. En ese instante entra el modo Sport. Lo notas, lo escuchas. El sonido pasa a ser sorprendentemente grave. Pisas el acelerador y los dos motores te dan hasta 362 caballos. Con el motor eléctrico actuando como un Kersh. Es tu turno. Es tu momento. Tracción delantera, propulsión trasera, cuatro ruedas motrices. Este BMW te lo ofrece todo. Depende de cómo quieras desplazarte. Es otro concepto. Un nuevo concepto. Su arquitectura es diferente. Sus dimensiones, la posición de motores y baterías, el sistema híbrido, lo que suele ser un problema porque añade peso, se ha solucionado con materiales ligeros como aluminio, magnesio y plástico reforzado con fibra de carbono. La distribución de pesos es perfecta, igual que su aerodinámica. Agilidad y prestaciones por objetivo. Eficiencia por bandera. No hay un coche con similares prestaciones que logre un consumo medio de 2,1 litros a los 100 kilómetros. Rompe moldes, tradiciones, deja viejo todo lo conocido hasta ahora. Plantea nuevos retos, nuevas soluciones. Desafía las leyes de la ingeniería del automóvil. Seguramente, dentro de unos años, cuando hablemos de coches deportivos, diremos que hubo un antes y un después del i8. Porque BMW se ha adelantado al futuro y ha revolucionado la deportividad. Sus rivales lo saben y tienen la pelota en su tejado. ¡Gracias!